Carlos Quirarte se despide de Venga la Alegría y Tebe Azteca y así lo despiden. Tras decir adiós, Carlos quien llevaba varios días sin aparecer en la transmisión del matutino de Tebe Azteca, por lo que se generaron varias hipótesis de su salida repentina, se señaló que fue culpa de Flor Rubio que Carlos Quirarte saliera de Venga la Alegría, donde llevaba trabajando 11 años, ya que tuvieron roces y por fin habría logrado su salida, mientras que Quirarte aclaró en su cuenta de Instagram que su ausencia se debía a situaciones personales, Carlos detalló que tenía el deseo de dar la cara en Venga la Alegría porque obtuvo demasiadas muestras de cariño y consideró pertinente que lo vieran por última vez en la emisión. Los conductores del matutino se reunieron para despedir al joven que llevaba 17 años trabajando para TV Azteca, pues su salida no solo es del programa sino de la televisora. Después de un emotivo video que proyectaron en Venga la Alegría, Carlos Quirarte agradeció el apoyo de sus compañeros y resaltó que le gustan los retos y su salida del programa se debía precisamente a que quiere buscar otros sueños. Tanto Carlos como Flor Rubio descartaron los rumores sobre sus conflictos y añadieron que la única explicación que tenía que dar el conductor era su motivo por el que salía de Venga la Alegría, aunque muchos de sus seguidores lamentan su salida del matutino y la televisora ya que le tenían un gran cariño. ¡Suscríbete al canal!